otra vez compartiéndole consejos para que sus orquídeas estén bonitas, fuertes y sanas hoy vamos a compartir cómo proporcionarle minerales a una orquídea vamos a necesitar un huevo, vamos a necesitar un trapito y vamos a necesitar un cubierto vamos a abrir el huevo y le vamos a quitar toda la clara del huevo y nada más vamos a necesitar la yema o sea le quitamos la clara del huevo y vaciamos la pura yema ya que tengamos la yema con un cubierto la vamos a estar moviendo ya que esté completamente revuelta la yema vamos a traer la orquídea que queremos que le proporcionarle minerales vamos a agarrar un trapo y vamos a agarrar el líquido de la yema aquí está líquido de la yema y vamos a agarrar las hojas y le vamos a limpiar las hojas con la yema completamente así vamos a agarrar y le vamos a poner a todas las hojas a todas las hojas aquí hace un acercamiento vamos a ponerle en todas las hojas así la yema del huevo en todas las hojas en todas las hojas aquí este ya le le adherimos la yema del huevo la yema del huevo le va a proporcionar hierro potasio calcio y sodio por medio de las hojas le vamos a proporcionar minerales a la orquídea es muy sencillo agarramos un huevo le quitamos la clara de huevo necesitamos nomás la yema la yema como un trapo como se los vuelvo a repetir vamos a ponerle en las hojas en todas las hojas en todas las hojas y así le vamos a proporcionar minerales a la orquídea por lo menos esta aplicación hay que ponérsela una vez al mes para que siempre tenga minerales la hoja les vuelvo a repetir le vamos a proporcionar hierro potasio calcio y sodio pues se despide su amigo Figueroa Orquídea desde la Ciudad de México que tengan una bonita tarde y con los consejos prácticos para que sus orquídeas siempre estén hermosas y bonitas